Vamos ahora con esto que no es una chanza, porque si fue a cargar nafta, se encontró que había aumentado. Bueno, sí, no es ningún chiste esto. Vaya sorpresa se llevaron hoy automovilistas, motociclistas y demás que llegaron a las estaciones de servicio y se encontraron con que los surtidores habían sido actualizados. El aumento fue sorpresivo, fue anunciado ayer a la medianoche por parte de la petrolera estatal YPF. En promedio aumentaron 6% los combustibles, es la quinta suba en lo que va del año. En el caso del gasoil, ya en un año ha aumentado 100% el costo del gasoil, que es sumamente necesario, por ejemplo, para las cuestiones de la logística. Todo lo que necesitamos se mueve a través de camiones que utilizan gasoil o para la producción agropecuaria, por ejemplo. En el caso de la nafta, el aumento ha sido inferior, pero ronda el 70%, un aumento considerable en un año. Los bolsillos no dan abasto, la gente hace lo que puede y ya llenar el tanque ha quedado muy lejos en el tiempo. Cargando combustible, ¿se enteró que se ha producido recientemente un nuevo aumento en el precio de los mismos? Sí, antes de salir. Me llamaba la atención, pero ya estamos complicados. ¿Es de las personas que utiliza el auto para trabajar a diario o una vez cada tanto? Sí, yo no puedo caminar, tengo que andar... Tengo problemas en la cadera, en la pierna, no puedo caminar. Entonces aquí es imprescindible la utilización del agua. Exacto. Y uno trata de usar lo menos posible, ¿viste? Pero bueno, acá sube todo, es así. Es así. No queda otra que aguantar. ¿Diésel o naftero? Es diésel, diésel. En algún momento tener un diésel era un gran negocio. ¿Hoy lo sigue siendo o no? No, no, es igual. Si está más caro el gas hoy que la nafta. Fíjate el precio. Un desastre esto. No sé dónde vamos a ir a parar. Todo aumenta. Y la verdad que, bueno, es una tristeza muy grande. ¿Usted utiliza el auto a diario? ¿Lo utiliza para trabajar? ¿O tal vez cada tanto? No, no, sí lo usamos todos los días, para todo. ¿Y en estos casos, con estos aumentos, cada vez se utiliza menos o no? No, hace falta el auto. Así que, bueno. ¿Considera que la suba de combustible termina impactando también en la suba de otros productos? En todo. Hoy la inflación sabemos todo cómo está y, bueno, afecta al bolsillo de la gente, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Este es el octavo aumento que registran los combustibles en lo que va del año. En el caso de las naftas, han subido un 60%, mientras que los combustibles diésel lo hicieron 100%. Hoy, los nuevos valores, los que rigen a partir del primer minuto de este jueves, son los siguientes. Nasta Premium, 202 pesos con 30 centavos. Super, 165 con 70. Infinia Diesel, 252 con 90. Y el diésel común, 189 pesos con 40 centavos por litro. Los incrementos fueron entre un 7% en la nafta super y un 9,5% en el Infinia Diesel. Y el resto, entre 7 y el 9%. ¿A qué se debe este incremento? Supongo yo que lo único que hace es seguir la inflación. Todo aumenta en este país, todos sabemos. Y el nafta no creo que escape a esta realidad. En algún momento se hablaba que el precio de la nafta debía estar en torno a un dólar. Hoy, si tomamos como valor dólar oficial, ya la nafta Premium ha superado dicho valor. No así, por supuesto, si hablamos del dólar blue. ¿Qué significa? ¿Que los combustibles pueden seguir aumentando? ¿O este ya es un precio medianamente acomodado? No, no. Yo creo que en un país como el nuestro, como dije anteriormente, donde la inflación supera el 100% anual, no creo que el combustible deje de aumentar y siga el ritmo de la inflación. ¿Cómo repercute esto en las cargas, en las ventas? Bueno, al principio la gente se enoja, se queja, se cuida, trata de gastar menos. Pero como digo siempre, la gente lamentablemente necesita el vehículo para trabajar o para llevar a los chicos al colegio o para movilizarse. Por lo tanto, no hay que dar alternativa que seguir cargando combustible. Lo único que te puedo decir es que ya estamos acostumbrados a todo esto. Estamos totalmente acostumbrados y el bolsillo ya no da más. Porque, por ejemplo, yo tengo el auto y la moto. Bueno, en la moto no se siente mucho, son motos chicas generalmente, pero en el auto sí, se siente y muy mucho. Hoy en día para hacer un viaje simplemente a Córdoba, no sé lo que tiene que contar. Es un dinero que cuesta mucho ganar y que se gasta muy fácilmente. Y no para, no para. Y no sabemos si va a seguir aumentando, que lo más probablemente que sí. Y eso es lo lamentable, que no sabemos cuándo todo esto va a parar. Bueno, hay que ir a Buenos Aires a cargar, allá es más barato. Sí, bueno, lo primero que es dos cuestiones. Hoy cargar el tanque de un auto común, por lo menos cuesta 10.000 pesos, cargar con nafta, ¿no? 10.000 pesos. Y otra cuestión, que antes era una referencia, un litro de nafta solía valer un dólar, o lo equiparable a un dólar. Hoy, al menos considerando el dólar oficial, ya ha quedado muy lejos esa comparación. Habrá que ver si el gobierno está por diseñar algún otro dólar, ¿no? El dólar YPF o el dólar nafta. Que tiene especialidad en eso. Para equiparar esas cuestiones. En inventar tipos de dólares. Lo que sí decías vos, Vanina, hay que ir a Buenos Aires porque allí se consigue más barato el combustible. Porque en medio de estos aumentos, lo que sigue profundizándose es esa brecha entre lo que se paga en la capital federal y lo que pagamos en el resto del país. Comparamos siempre los datos de nuestra ciudad con los de Buenos Aires. Y fíjense, hoy la nafta super en Río Cuarto sale 165 pesos con 70 por litro, mientras en Buenos Aires sale 20 pesos menos, 145 pesos con 10. La nafta premium, la infinia, pasó la barrera a los 200 pesos, sale 202 pesos con 30, mientras que en Buenos Aires, 177 pesos con 70. Cuando vamos al gasoil, el diésel común, el diésel D500, 189 pesos con 40 en Río Cuarto, 155 pesos con 90 en Buenos Aires. Y el diésel infinia, el diésel premium, 252 pesos con 90 por litro en nuestra ciudad, mientras que en Buenos Aires se paga 40 pesos menos, 212 pesos con 40. La situación así es insostenible. Y esto lo remarcamos cada vez porque cuando asumió el presidente Fernández, que se definió a sí mismo como el más federal de los porteños, dijo que su política en YPF iba a ser que cada vez que aumentaran los combustibles, iba a aumentar más en la ciudad de Buenos Aires que en el resto de las provincias, porque se iba a buscar equiparar. Eso lo hicieron una vez, valió como título y después se olvidó de eso. Relato, porque los números hablan por sí mismos.